Hola queridos amigos, es un placer extenderles una bienvenida a este programa Tu Derecho. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que espero estén listos para tomar nota del mismo porque vamos a hablar de herencias y testamentos. Es importante que nosotros estemos claros bajo qué términos y condiciones se ha establecido un testamento, si nosotros somos parte del mismo o beneficiarios de este y qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de nosotros, querer determinar qué se va a hacer con nuestros bienes a la hora de nosotros lamentablemente fallecer. Para esto y mucho más hemos traído al licenciado en Derecho Alejandro Cepeda, así que vamos a empezar directo con el programa de hoy. Bien amigos, empecemos. Bienvenido licenciado Alejandro, un placer tenerlo acá. Gracias. Vamos a hablar acerca de la herencia. ¿Qué sería la herencia? La herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto. Ok. Esto es, todos los derechos y obligaciones que tiene al momento de fallecer y que no se extinguen con la muerte es la herencia. El testamento, ¿qué relación tiene con la herencia? ¿Qué tipos de testamentos hay? El testamento es una declaración unilateral que hace el individuo donde en vida decide qué va a pasar con los bienes que él haya tenido. Ok. Pero es una declaración que va a surtir efectos una vez que muera. Una vez muera. De acuerdo al Código Civil en el Estado de Nuevo León existen diversos tipos de testamentos. Testamento público abierto, testamento público cerrado, que se les conoce como testamentos ordinarios. También está el testamento público simplificado, el testamento hológrafo, privado y público. Pero para no revolver mucho y para ser un poco claro, el testamento más común es el testamento público abierto, el cual se hace ante notario público y es eso, ir y declarar ante él la voluntad de lo que yo quiero que pase con mis bienes cuando yo fallezca. ¿Y cuál sería entonces o quiénes podrían ser los herederos? ¿Solamente los hijos o hay alguna otra persona que pueda...? Muy buena pregunta. Las personas a veces están confundidas o están solamente alineadas a que solamente los hijos pueden ser sus beneficiarios. Y esto a veces es causa de discusión. Incluso. Y los hijos. A mí me toca mucho atender a personas que van y exigen lo que es de los papás. Craso o error. Uno es propietario de los bienes que uno tiene y uno puede decidir a quién dejar los mismos. Si a ti te cae muy bien Lionel Messi, le puedes dejar a Lionel Messi, aunque no tengas un parentesco con él. Tú le puedes dejar a cualquier persona. No estás obligada a dejarle a los hijos. Obviamente, siempre y cuando ellos ya sean mayores de edad. Siendo menores de edad, tienes otro tipo de obligaciones para con ellos. Pero siendo mayores todos tus hijos y no teniendo ningún tipo de discapacidad, tú puedes legar, beneficiar, dejar en un testamento a quien tú gustes. A quien sea. Así es. No importa. Ok. Muy bien. Bien, amigos, vamos a tomar nota de todo esto porque en el próximo segmento tenemos más información. Vamos a hablar sobre las sucesiones. El licenciado nos va a responder qué tipos de sucesiones hay, de qué se trata esto. Así que no se separen y ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, soy mexicano y mi pareja es extranjera. ¿Podemos casarnos en la sección consular? Esto es lo que contestaron nuestros abogados de la Universidad de Montemorelos. No. El registro de matrimonio procede únicamente cuando ambos contrayentes comprueban su nacionalidad mexicana. Si tienes alguna duda sobre asuntos legales, con gusto te atenderemos. Bien, amigos, estamos de regreso y quedamos pendientes con una pregunta. Las sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Como hemos comentado, el caudal hereditario, los bienes que una persona tiene en vida, pueden transmitirse a terceras personas a través de una disposición testamentaria o a través de la disposición de la ley. Cuando una persona fallece y no dejó testamento, se conoce como una sucesión legítima. Y cuando una persona muere y deja testamento, se conoce como una sucesión testamentaria. Ya es lo que él quería que ocurriera. Su voluntad. Su voluntad. Muy bien. En la otra manera, la ley ya reconoce ciertos grados para heredar. En primer lugar, los hijos. En segundo lugar, los papás. A falta de hijos, los papás de uno. A falta de hijos y los papás, los colaterales, los hermanos. A falta de colaterales, hasta un cuarto grado, los primos. Y a falta de cuarto grado, la beneficiencia pública. ¿Y los cónyuges en ese caso, qué papel juegan? Ninguno. Sí. Un cónyuge va a tener el derecho a heredar en una sucesión legítima. Si, por ejemplo, el monto de los bienes que ella tiene no es igual o equiparable al de uno de los herederos, ella podría caminar junto con los hijos como un heredero más. Ok. Además de los derechos que le conceden el contrato matrimonial al cual estuvo sujeto su matrimonio. Por ejemplo, si estuvo casada bajo el régimen de sociedad conyugal, tiene derecho al 50% de los bienes. Recientemente, este año, en el Estado de Nuevo León, ya tiene 12 años en la Ciudad de México, hubo una reforma en la ley en el tema de la separación de bienes. También tienen derecho. Pueden demandar hasta un 50% como una liquidación por el tiempo que estuvieron vinculados en ese contrato matrimonial en separación de bienes. Pero esa es otra historia. Es otro tema. ¿Qué podemos hablar acerca de los herederos? ¿Cuáles serían las obligaciones de estas personas que reciben ese beneficio? Interesante. Realmente un heredero, la obligación principal es aceptar la herencia. Ok. Si en un momento dado, porque hay que recordar, sea testamentaria, a mí me dejaron como beneficiario, no estoy obligado a aceptar eso. A pesar de lo incongruente o sorprendente que parezca, que yo no quiero recibir bienes, yo decido que no. Fue decisión de mi papá, o decisión del tío, o decisión de quien me puso como beneficiario, pero yo no acepto. No se da ese vínculo. En la legítima, como hijo, no dejó el testamento a mi papá, entonces yo tengo ese derecho primario. Pero la única obligación de entrada es aceptarla. Obviamente ya sobre el cúmulo de bienes yo ya tengo obligaciones y derechos. Sea un bien inmueble, sea alguna acción, sea una situación donde yo ya tengo ciertos beneficios y también obligaciones, pero ya sería dependiendo de lo que me estoy yo adjudicando. Muy bien. Excelente, licenciado. Vamos a hablar acerca del legado. ¿Qué es un legado? En el próximo segmento. Ya venimos. ¡Gracias! Porque educamos para esta vida Universidad de Montemorelos La experiencia del conocimiento Nuestros usuarios de Facebook preguntan ¿Puedo realizar el registro de nacimiento, matrimonio o defunción en México si estos sucedieron en el extranjero? Y así contestan nuestros abogados. Sí, para ello, el acta de nacimiento, matrimonio o defunción expedida por una autoridad extranjera deberá ser legalizado o apostillada y traducida al español por perito traductor autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de que se lleve a cabo la inscripción en territorio mexicano en la oficina de registro civil que los interesados decidan. Se recomienda contactar al registro civil donde desea realizar el trámite. ¿Qué es un legado? Quedamos pendientes con esa pregunta en el segmento anterior y el licenciado está dispuesto a responderla ya. El legado es especificar bienes. Ok. Cuando una persona que otorga un testamento decide de forma específica dejar los bienes de los cuales es propietario. Ejemplo, dejo a mi hija la casa en Montemorelos, dejo a mi hijo la casa en Allende, dejo a mi esposa la cuenta bancaria número tal. Legado es cuando tú especificas un bien determinado sobre una situación específica. Eso es el legado. ¿Dentro del testamento se especifica eso? Eso sería legado. De forma muy específica porque también, de forma general, el legado también se entiende como el cúmulo de bienes. ¿Cuál fue el legado que te dejó? Así se expresa popularmente. Pero ya técnicamente hablando, ya es especificar un bien sobre una situación determinada. Es verdad. Sí, porque a veces incluso los padres dicen, bueno, este es mi legado para ti. Así es. Es bueno saber los conceptos, las definiciones. Estamos hablando de testamento. ¿Se puede este modificar una vez que ya esté realizado? Sí, sí se puede. En derecho hay una máxima que incluso en materia testamentaria es todo lo contrario. La máxima consiste en que primero en tiempo, primero en derecho. En el tema testamentario es al contrario. Último en tiempo, último en derecho. El último testamento otorgado es el que va a tener validez. El último testamento otorgado. Y la persona que otorga un testamento, entonces en consecuencia, si hoy otorga uno y mañana decide cambiarlo, lo puede hacer. No pasa nada. Cuantas veces quiera. Y el hecho de que haya otorgado un testamento no significa que ya le puse un candado a sus propiedades. Porque como lo dijimos anteriormente, el testamento es una voluntad declarada unilateralmente en este momento, pero que va a surtir efectos cuando yo fallezca. La persona muera. Antes es simplemente la declaración unilateral. Y esto es algo muy personal, ¿no? No se puede dar el caso de que, por ejemplo, yo dejo un testamento, lamentablemente fallecí y mi esposo la va a modificar. O mi hermana la va a modificar. No hay forma. No hay manera ni forma. Qué bueno que dices eso de muy personal, porque hay personas que piensan que pueden hacer testamentos familiares. Entonces, incluso yo acostumbro cuando van esposos de que estoy viendo que existe algún tipo de prejuicio o algún tipo de afectando la voluntad de uno o del otro, yo le digo al esposo, me permite, salga y voy a escucharla a ella. Y luego, porque es una declaración personal. Testamento es un acto unilateral. Y algo muy delicado. Así es. Tres, cuatro consejos o los que sean para nuestro querido público que nos está escuchando en este momento acerca de la importancia del testamento. Es muy importante que las personas dispongan de sus bienes cuando tengan juicio, cuando estén en la capacidad de poder hacerlo. Lamentablemente esperamos ya hasta los años viejos, cuando la persona ya está avanzada en edad. Eso no es correcto, porque ya no puede tener la conciencia ni la capacidad suficiente para heredar. El gobierno se está preocupando porque la población haga testamentos, porque es una carga para el gobierno. Cuando la persona muere, no dejó testamento, queda una sucesión y luego el hijo tampoco hizo nada y queda otra. Y entonces al rato los nietos o bisnietos van y le exigen al gobierno que regularice propiedades por no haber dejado disposiciones bien hechas. Entonces, hacer un testamento es muy importante para que puedan canalizar y sobre todo dejar en orden los bienes que ustedes reciban, que obtengan, que adquieran en vida. El gobierno se preocupa, como lo dije hace un momento, al lado que ha hecho un mes, que es el mes del testamento en México, donde se subsidian los pagos y promueven a que la gente vaya a las notarías a otorgar un testamento público, ante notario público, en el mes de septiembre. Excelente. Vayan con su notario de confianza. Eso. Vamos a tomar nota entonces de eso. Licenciado, muchas gracias. El tiempo se nos fue. Fue un placer tenerlo acá y haber profundizado en este tema tan interesante. Amigos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. No lo olviden, en nuestra cuenta de Facebook se pueden comunicar con nosotros y solicitar alguna asesoría personalizada por nuestros abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima emisión. Gracias por ver el video.